De Karin que les puedo comentar, ella desde pequeñita, desde el colegio siempre fue muy extrovertida, era una niña que estaba en todo, estaba en el coro, estaba en danzas, ella era la que recitaba, ella siempre fue la colaboradora número uno de todo. Nelson Bernardo siempre, siempre, siempre estuvo en todas las actividades, después llegó al liceo y siguió en las mismas, ya no solamente en las actividades como tal, sino también en el deporte, practicó muchos deportes, ella siempre fue así, muy extrovertida, desde pequeñita hasta el día de hoy. Facetas que de pronto ustedes no saben de Karin, Karin es muy hogareña, es muy buena hija, le encanta cocinar, no lo había descubierto hasta hace poco, cocina delicioso, tiene muy buena sazón, es muy buena esposa, dedicada totalmente a su hogar. Es muy difícil hoy en día encontrar una persona joven con esas actitudes, pero ella las tiene. El mundo para ella no es desconocido, siempre está pendiente de los demás y de su familia, el entorno familiar como tal. Hola hija, quiero aquí aprovechando este espacio, darte las gracias por lo que eres, por ser una amiga, por ser mi confidente, por ser mi profesora y por todas esas cosas maravillosas que estoy pasando a tu lado. Y muchas, pero muchas gracias por ese nieto que voy a tener por fin, por Tiago. Muchas gracias, te quiero mucho y toda la vida estaré agradecida contigo. Dios y la Virgen siempre te bendigan y para adelante y muchos, muchos, muchos éxitos con esa nueva familia que vas a conformar ahora con el nuevo bebé. Suerte.